... Onda Zamora, los éxitos de los 80 y 90 Hola, soy Juan Rayunior, cantante Este próximo viernes 22 de julio, a las 21.30 horas Estaré en concierto en el Mirador del Teatro Ramos Carreón GIA 2022, vino griego 20 años como cantante profesional, cantando toda una vida Recuerda, el próximo viernes 22 de julio, Juan Rayunior en concierto en el Mirador del Teatro Ramos Carreón A las 21.30 horas ¿Te lo vas a perder? ¡Saldré por la noche! ¿Estás escuchando? Los 80 y los 90 en Onda Zamora Los 80 y los 90 en Onda Zamora Oh, well, I guess it would be nice If I...